...por la tarde, si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y las balas, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde, ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de Tierra Santa, latinoamericano, yo ahora canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa, latinoamericano, yo ahora canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatice, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena, por panas, desaparecido, memoria. Paso los guachos, carnales, puñetas, curices, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Me voy a morir, luchando, estoy firme como un venezolano. Soy atacando a guaranico, chavarito, urano. Quieren tirarme el país. ¡No levantamos! Los indios construimos los imperios con las manos. Porque al futuro vengo con mis hermanos, de diferentes países, no nos separamos. El fuego del Caribe, hay un guerrero peruano. Muchas gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es... And a warm welcome to what is an ideal night for football you've got to do. My name's Derek Ray, I'm delighted to have alongside me, as usual on these occasions, Stuart Robinson. And what we have coming up for you is action from foot rivals. What do you anticipate seeing, Stuart? Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great match-ups all over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. Kane. Very alert defending to cut off the supply. So the initial 11 for the home side. Marc-Andre Ter Stegen stands between the posts. Joan Capdevila starts with Jesus Navas in the full-back positions. Pavel Nedved plays with Ousmane Dembele out wide. And the story in attack is one of a strike partnership. This is the line-up for the visitors today. Edwin van der Sar begins between the posts. Ricardo Carvalho plays alongside Virgil van Dijk in central defence. Bernardo Silva plays alongside Yaya Toure in the centre of midfield. And in attack, Alessandro Del Piero starts with Harry Kane. A quick moment here, Derek. There it is! The opening goal of this match. And what a start they've made! They're back underway. And one-nil it is. Let's see what happens next. Now possibilities in the centre. Oh, he's left his marker for dead. This could level it. And it is the equaliser. Parity now. And who's to say what's going to happen next? So underway again here on the back of that leveller. It's a good-looking ball in behind and getting across to stop it. Corner kick played in. And really, it had to be further away from the keeper. Kane. Mo Salah. Oh, great attacking play. Delivery from Salah here. Oh! 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 Oh!